Lo que tengo que decir es que la operación se ha saldado con éxito y quiero reconocer el trabajo tanto de Mossos de Escuadra, como de la Guardia Urbana, como de los bomberos. En estos momentos vamos a iniciar el análisis técnico de la viabilidad de los edificios y posteriormente tomaremos las decisiones oportunas. Nuestro objetivo en todo momento ha sido garantizar la convivencia y la seguridad en el barrio de La Bonanova y en los distritos de Sarriá y de Gracia. Y nuestro compromiso es también garantizar la convivencia y el cumplimiento de las normas.